¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Adiós con el corazón! Que con el alma no puedo Ay, 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 Dios mío, estoy nostálgica Esta canción me da una pena Y es que huele como a despedida O sea, cada vez que la canto O me acuerdo de ella Recuerdo de alguien que me despedí Y el corazón se me vuelve como pasita Yo sé que a ti también Y oye, no es la manera en la que suelo empezar Estos episodios de Latina Paguá Porque ustedes saben que siempre estoy bien pompeada Pero es que el tema que quise escoger hoy Es precisamente uno que me da nostalgia Y yo no sé Obviamente todos hemos pasado por situaciones difíciles En nuestra vida Y hemos tenido que despedir O desprendernos de cosas Y cerrar capítulos Y eso duele y duele de verdad Les confieso que yo en esta tengo F O sea, F Es algo que tengo que mejorar No me gusta cerrar capítulos Y los reconozco que me cuesta mucho Desprenderme de las cosas Ay, Dios mío Me da pena con todo Así que yo, o sea Dejar un novio para mí Era como una misión O sea, porque siempre me da pena Puedo ser bien fuerte para unas cosas Pero cuando es con gente que quiero Y que aprecio O con cosas que le tengo cariño Ay, Dios mío Se me hace bien difícil Así que esto es algo Que yo tengo que ir trabajando en mi vida Y sí, definitivamente Tengo mucho que mejorar en este aspecto Pues porque la vida Está llena de retos Y está llena de momentos En donde hay que ser fuerte Y bueno, saber Dividir una cosa de la otra Así que Bueno, en esta ando Y bueno, ¿por qué les traigo Y les hablo toda esta lata? Y es que este episodio Lo quise utilizar de desahogo Sí, de desahogo Porque los que no No sé si saben O vieron en mis redes sociales Que esta semana Tuve que cerrar Uno de mis locales Uno de mis negocios tradicionales Que es nuestro daycare Llamado Okidoki Está ubicado en Puerto Rico Para los que me escuchan Fuera de Puerto Rico Yo, esta abogada Que está aquí Que se convirtió en mamá En el 2010 Como yo le expliqué En mis primeros episodios Creó Conjunto con su esposo Y su familia Un daycare Un centro de cuido de niños ¿Por qué? Porque una vez Quedé embarazada De mi primer hijo Mi mundo cambió Y empecé a ver las cosas De manera diferente No quería volver A mi trabajo Tradicional Con la figura del patrón No quería ser Una abogada independiente Y bueno También tenía la necesidad De que me cuidaran al niño Y en San Juan Puerto Rico Que es donde vivo Para los que me escuchan Fuera de Puerto Rico Había una necesidad latente Y yo la descubrí En esa búsqueda Tenía muchos amigos Que estaban pasando Por lo mismo Y dije ¿Sabes qué? ¿Por qué? No Este es el momento Cogí todos Mis ahorros Junto a mi esposo Puse La compra de mi casa Dijimos Bueno No vamos a comprar casa Así que hicimos Muchos sacrificios personales Dejando cosas para después Cosas que queríamos Todo para emprender Y para Buscando mejorar Así que en ese momento Sí tomé unas decisiones Difíciles Para emprender Pero esas sí que no me dolieron Así que comenzamos La aventura de Okidoki Que es un daycare Gente desde el 2010 Lo abrimos Y les tengo que decir Que para mí Ha sido una de las mejores Experiencias de mi vida Y una experiencia En donde aprendí Un montón O sea Comenzar Un negocio Del que yo no conocía Absolutamente nada Desde cero Con mis ahorros Con muchos sacrificios Junto con mi esposo Con mi bebé pequeño Ver a mi familia Envolucrarse en ese proyecto Verlo crecer De la manera en que creció Y todavía Tenerlo 10 años más tarde Y sobrevivirlo ¿Verdad? Luego de todas Las adversidades En Puerto Rico Pasamos por un huracán Así que un huracán Bien fuerte El huracán María Y todavía Nosotros Pudimos subsistir Y luego la pandemia Así que ha sido Todo un proceso Hemos evolucionado Y hemos aprendido mucho Como familia Y como dueños De negocio Te tengo que decir Que sí Yo he ido evolucionando En mi carrera Okidoki Para mí Fue una Gran enseñanza Y gente Yo les he dicho Y he venido Diciéndole Que yo voy a dedicarle Un episodio Completo A Okidoki Y como Lo comenzamos Y mis experiencias Y mis Vivencias Dentro De esa etapa Porque eso Porque eso Es un novelón Gente Eso merece Tiempo completo Para Okidoki Pero hoy No quiero Entrar en esos detalles Porque son muchos Y si no estaría Hablando demasiado Así que les prometo Que les voy a dedicar Un episodio completo A esas vivencias De establecer Ese negocio tradicional Llamado Okidoki Hoy Lo que te vengo a hablar Es de esa vivencia Que tuve Al tener que cerrar Una parte De Okidoki Y es que te voy a contar Como te dije Okidoki Lo comenzamos en el 2010 Pero Yo con toda mi inexperiencia Sufrí un montón Y si algo aprendí Y este consejo Te lo dejo Para si tú estás En el momento De emprender Y estás buscando Empezar un negocio En el que no necesariamente Tienes tanta experiencia De las primeras cosas Que yo aprendí Mira cantazo Fue buscar Personas que sí Sabían lo que hacían Que me acompañaran Rodearme De ese tipo de personas Así que yo Dije Yo soy abogada Yo no soy ni maestra Ni sé nada De educación temprana Así que empecé A rodearme De personas Que sí sabían Lo que hacían Y así tuve Varias mentoras En mi vida Que me acompañaron E hicieron De Okidoki Lo que es hoy Porque eso no Es una responsabilidad Ni mía Ni de mi esposo Es una responsabilidad De mucha gente Que aportó Sus granitos De arena Para que se convirtiera En uno de los centros Más cotizados En San Juan Puerto Rico Así que así En esa búsqueda De personas Que me ayudaran A echar Para adelante Aquel proyecto Llegó mi hermana Siomara Se llama casi como yo Porque somos gemelas Y mi hermana Sí tiene una maestría En educación Mi hermana Sí sabía lo que hacía Y definitivamente Fue nuestra mayor bendición Así que cuando ella llega Okidoki empieza A florecer Definitivamente Y teníamos Hasta lista de espera O sea Tuvimos que Reinventarnos Una y otra vez Tuvimos que expandir Salones Porque las listas De espera Eran O sea Era Era increíble Al punto Al punto Que un día Yo básicamente Le dije a mi esposo Si no abrimos Otro centro Alguien va a tratar De cubrir La demanda Que hay Porque hay demanda Y necesitamos Adaptarnos Para poder satisfacer Esa demanda Así que Lo inevitable Es que si nos quedábamos Pequeños Otro Se le ocurriera La misma idea Y nos pusiera Otro centro Al lado Para cubrir Esa demanda Porque había Una necesidad Y definitivamente Las listas de espera No lo estaban Comprobando Así que En el 2015 Abrimos Este otro local Este otro centro Y le llamamos Okidoki Step One Y Step One Era un concepto Innovador Yo creo que Único Porque era un concepto Boutique En donde íbamos A recibir Niños Bebés Era el primer Paso En Okidoki Nosotros recibimos niños Desde los dos meses Hasta los cuatro años Y en Step One Íbamos a recibir Solamente un local Completo Y diseñado Para bebitos Era un spa De bebé Íbamos a recibir Niños o bebés Desde los dos meses Hasta el año y medio Como primer paso Para que luego Pasaran al centro principal Así que era el concepto Perfecto Y logramos Establecerlo justo Al lado de Okidoki En un local En el que Desde el 2015 Trabajamos con tanto amor Porque de verdad Que mira que quedó chulo O sea Era bello por dentro Cada pintura Cada detalle Lo buscamos con tanto amor Y bueno Después les contaré Cómo yo he entrado En estos proyectos Pero algo que a mí Me pasa mucho Es que visualizo las cosas Dónde deben ir Entonces voy comprando cosas Y cuando la gente me dice Pero cómo tú vas a hacer esto aquí Ya yo lo tengo todo en mi mente Y eso me pasó con Step One Y con Okidoki también Así que yo me envolví mucho En la tarea De las pinturas De las paredes De los detalles De los pequeños detalles ¿No? De los cambiadores Para pensando yo como mamá O sea De lo que a mí como mamá Me hubiese gustado Que tuviese un centro Para recibir a mis niños Inclusive en la entrada De Step One Estaba el retrato de bebé De mi hijo menor Niki ¿Y por qué? Bueno pues porque decidimos Que este nuevo proyecto Se iba a llamar Niki Moon Que básicamente Es el nombre de Niki De Nicolás Y Moon En honor A la perrita De mi hermana Que se llama Luna Así que era Ese proyecto Era como que De ellos De los chiquitos De la familia ¿Por qué? Porque Okidoki El centro La corporación Se llama Diego And Friends Porque así se hizo Como era para Diego Que es mi hijo mayor Y sus amigos Así que todo tenía Como un significado Y bueno En esa tarea La verdad La pasamos muy Muy bien Creando Cada cosa Cada concepto Pero ¿Qué pasó? Llegó la pandemia Y la verdad Como al igual Que para el Huracán María Hicimos De tripas corazones Como decimos En Puerto Rico Y Xiomara Y mi esposo Hicieron una tarea Magnífica Porque ya yo estaba En otros talleres Básicamente Emprendiendo En mi network business Y ya yo estaba Un poco más alejada De esos proyectos Y ellos son los que Lo trabajan Hicieron una tarea Grandiosa Para subsistir Y mantener empleos Y lo lograron En teoría Lo lograron Porque ambos Conceptos existen Lo que pasa es que Los fusionamos Los tuvimos que fusionar En un solo local Así que para controlar Los gastos operacionales Teniendo espacio En un solo local Pues decidimos Cerrar otros Porque así nos íbamos A economizar Muchos gastos operacionales Y podíamos mantener Subsistiendo ¿No? O pues mantener vivo El concepto De oki doki Desde otro lugar Así que esa es la historia Y por eso Es que este fin de semana Nos enfrentamos A tener que vaciar El local Y algo Bien curioso Que me Me llamó muchísimo La atención Es que cuando Íbamos de camino A buscar el camión Básicamente Lo curioso Es que Yo paso por La avenida principal La Roosevelt Que los que me escuchan Fuera de Puerto Rico Esta es la avenida principal De San Juan Donde está Básicamente Mucha Mucha Actividad económica Y paso por allí Y le digo a mi esposo Dios mío Pero que muchos Locales cerraron O sea Está desierto Y hasta me dio Tanta pena Porque habían Tantos y tantos Locales comerciales Cerrados Símbolo De la pandemia Gente De la recesión En la que vivimos Y de cómo nos impactó Todo esto Desde el 2020 Y tantos negocios Tuvieron que cerrar Quebrar Y ya no van a subsistir Irónicamente Yo se lo dije Y cuando me tocó Entrar Y yo cerrar Básicamente Ver el local Me dio Un sentimiento Ay Increíble Que hasta lo puse En las redes Y hay un montón De gente Que me ha dejado Mensajes súper lindos De aliento Y se los agradezco A todos Así que aprovecho Para darle las gracias A todos los que me han escrito De alguna forma u otra O nos han escrito Para darnos El aliento Porque todo va a estar bien Y pues reafirmándonos En que tomamos La mejor decisión En que tenemos Que sentirnos orgullosos Porque todavía existimos Pero no deja de doler Y ese Con eso es que quiero Dejarles En el día de hoy Que oye Se vale O sea A mí me pasó Yo ya vieron Tuve que cerrar Un negocio Y se vale Sufrirlo Porque definitivamente Es una pérdida Y las pérdidas Hay que saber manejarlas Todavía me duele Entrar por aquellos pasillos Y ver las paredes Que yo las mandé A pintar Con tanto amor Y amaba Esos murales Y ver Pues como tuvimos que cerrar No pude evitar Sentir un fracaso Y yo creo que A esto es a lo que voy Mucha gente Se siente fracasada Cuando tiene que tomar Este tipo de decisiones Así que Si en un momento dado Bajé la cabeza Hasta las lágrimas Se me salieron Lo tengo que admitir Porque sí sentí Que pues estábamos Dando un paso atrás Porque pues no era crecimiento Era disminución Así que Me sentí súper mal Y tuve que respirar Y decir qué pena O sea Quería tener más Y ahora voy para menos Pero Luego La verdad Me di el tiempo Para comprender Que hay decisiones En la vida Que son necesarias Para subsistir Y para volver Con más Fuerza Y eso me lo dijo Tanta y tanta gente En sus mensajes Que quiero replicarlo aquí Y quería que fuese parte De este episodio De hoy Y quiero que sepan Que lo entendí Entendí Que la vida Está llena De decisiones Difíciles Y a veces Hay que dar pasos Para atrás Para caminar Con más fuerza Hacia adelante Así que Esa fue mi enseñanza Gente Cerré Y cerramos Un capítulo En Okidoki Pero no quiere decir Que sea el final Posiblemente Es el principio De algo mucho mejor Posiblemente Estamos simplemente Subsistiendo O fortaleciendo Nuestra base Para crecer En otro lugar Eventualmente Y ya veremos Lo que nos depara El destino Pero ya estoy Con mucho más Ánimo Después de todo Ya me recuperé Porque de eso Se trata la vida De caerse Pero mira Recuperarse rápido Porque no hay espacio Para lamentos Y bueno Yo creo que Ya estamos listos Para lo próximo Así que Nada Eso era lo que Les quería decir En este episodio Ese era mi mensaje Espero que les haya servido Igual de aprendizaje Como a mí Así que Y que hayan aprendido De esta lección Como yo Gracias a todos Esos que me dejaron Esos mensajes Tan lindos De aliento La verdad Que me encantó Ustedes son los mejores Y me he dado cuenta Que mucha más gente Me ve de lo que yo creo Y si te ha pasado A una situación similar Compártemela Escríbemela Sin miedo Me encanta escucharlos La verdad Me encanta Me encanta saber Que están ahí Que me escuchan Y escucharlos Y desahogarme Así que Esos son Mis dos centavitos De hoy Mi mensaje Si te caes O si tienes que dar Para atrás Tranquilo Tranquila Que vienes Con más fuerza Hacia adelante Así que Gente Nos vemos Hasta la próxima Y prepárense Porque en el próximo capítulo Tengo uno bien chévere Preparado para ustedes Recuerda compartir Este podcast En las redes sociales En tus stories Me encanta verlos En los stories Por favor Y recuerda Dejar una valoración En iTunes Y dale subscribe En tu aplicación De podcast favorito Eso le va a hacer Que más personas Puedan ver Latina Paguaui Y se puedan beneficiar De él Igual si tienes algún tema Que quieres que yo toque Escríbeme Que estoy aquí Para hablar contigo Bueno, bueno Y hasta la próxima Gente Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.